¡Hola a todos y bienvenidos al garaje del tío Mario! En esta ocasión os traigo el making of de una pequeña maqueta que me regalaron el otro día Y es la del Castrol Tom Supra del 95, del campeonato japonés de GTs Que algunos conoceréis por la saga Gran Turismo de Videojuegos Si no os pongo una foto aquí para que sepáis cuál es No está perfecto, me hubiese gustado, pero bueno, es que esta manada es lo que tiene Pero bueno, de todos modos, y aunque ya estaba empezado, ya estaba hecha la parte del motor, los bajos, el interior, etc Os lo dejo y hoy espero que os guste Así que nada, disfrútalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!